Yo era toda tu vida Que siempre me habías amado Juraste que yo te daba Todo lo que habías soñado Quisiste que yo te amara Cubriéndome con tus brazos Que triste desilusión Con otros te andas paseando Se me parte el corazón Mirar que te está besando Solo le pido al Señor Que perdone tus errores Estoy muriendo de amor Flor linda de mis amores Y juraste tantas cosas Que ya ni me acuerdo Mujer Dios que te perdone Yo se lo pido llorando No permitas que a los hombres Engañe con sus encantos Juraste que yo te daba Todo lo que habías soñado Quisiste que yo te amara Cubriéndome con tus brazos Que triste desilusión Con otros te andas paseando Con otros te andas paseando Se me parte el corazón Mirar que te está besando Solo le pido al Señor Solo le pido al Señor Que perdone tus errores Estoy muriendo de amor Flor linda de mis amores No te daré No te daré Gracias por ver el video